Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Después de tanto misterio, ya salió la convocatoria, o más bien la pre-lista de la convocatoria para la Copa América 2024. En realidad será la convocatoria para los partidos amistosos previos, y ya después saldrá la lista definitiva con los 26, se convocaron a 28. Pero bueno, estos son los que están ahora, van a salir dos, Lorenzo convocó a 28, así que como en mis videos anteriores, vamos a analizar posición por posición. En los arqueros, la gran ausencia, no solamente de esta, sino de convocatorias anteriores, es la ausencia de Kevin Mier, arquero que la está rompiendo en Cruz Azul, y que pues la rompió toda en Atlético Nacional, que es un arquero que se ve que da mucha confianza, es para penales y todo. Y aquí tenemos pues Camilo Vargas, que sabemos que es titular habitual, David Gospina, que pues está un poco en inactividad, y creo que está convocado aquí más como por homenaje, y no como por, bueno, esta es la última Copa América de David Gospina, entonces, que se retire ahí con honor. Y pues tenemos a Álvaro Montero, que siempre es el que genera más dudas. La verdad es que entre Gospina y Montero, ahí cualquiera de los dos podía salir para que llegara Kevin Mier. Pero bueno, sabemos que titular va a ser Camilo Vargas, ojalá no se lesione, así que en cuanto a arqueros, pues, lo mismo de siempre. En la defensa tenemos a Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, David Machado, Joel Lucumí, Johan Mojica, Santiago Arias, Jeremina y Gerson Mosquera. Me extraña muchísimo la no convocatoria de Cristian Borja, que se hizo un gran partidazo ante Brasil, y que incluso vimos que podía ser un jugador polifuncional en esa defensa. La presencia de Johan Mojica, pues, aunque es un jugador que no nos gusta a muchos, incluyéndome, ellos fue amistosos contra España y Rumania hizo buen partido, jugó bien. Entonces creo que tiene merecido ahí su llamado, aparte de que no es que tengamos tantos jugadores en esa posición. Lo único que no me gusta es la convocatoria de Jeremina, un jugador que está jugando en el Cagliari, y que, pues, allá no se cansa de hacer goles, y que es como un amigo del periodismo, ¿no? Jeremina hace una jugada buena y el periodismo enseguida lo pide para Selección Colombia, ¿sabes? Un amigo del periodismo. Vende mucho humo con este jugador que apenas se pone la varilla, se vuelve un cono más. Para mí, no más Jeremina de la Selección, muy probablemente sea el titular que ponga Lorenzo, así que esa defensa, por lo menos el titular, me preocupa. De resto, todo bien, pero Mina, sí, no más en la Selección. En el mediocampo tenemos a James Rodríguez, Jeffrey Solerma, John Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Mateo Uribe, Richard Ríos, Sebastián Gómez y Yasser Asprilla. Todo bien hasta que besa a Mateo Uribe. Y bueno, de Mateo Uribe yo no voy a decir nada. En anteriores videos ya he dicho lo malo, lo limitado que es este jugador. Y lo que más extraña es la convocatoria de Sebastián Gómez, un jugador que está jugando en la Serie B de Brasil. Y que sí, creo que Lorenzo lo ha convocado un par de veces, pero no de manera tan habitual. Entonces, no sé con qué méritos tiene aquí a jugar la Copa América. O sea, una Copa América. No unos amistosos o unas eliminatorias, sino la Copa América. Me hacen falta jugadores como Gustavo Puerta. Incluso, convocar a Wilmer Barrios me parecía más digno que seguir llevando a Mateo Uribe. Pero de resto, digamos que está bien, ¿no? De pronto me preocupa que Lorenzo va a colocar a Mateos como titular. Pero bueno, ese es siempre su consentido, ¿no? Lorenzo nunca va a dejar a sus consentidos por fuera. Así que, en cuanto a volantes, porcentualmente, está bien. En los delanteros tenemos a John Córdoba, John Haller Durán, Luis Díaz, Luis Sinisterra, Miguel Borja y Rafael Santos Borré. Aquí el jugador que sobra es Borré, sin ninguna duda. Es un jugador que está ahí que yo espero que no lo pongan a jugar nunca, porque realmente es un estorbo de la cancha. Y la gran novedad es la convocatoria de Miguel Borja. Un jugador que ya llevamos pidiendo desde hace bastante tiempo. Que le está rompiendo el River Plate, que no se cansa de marcar goles. Que tiene un promedio de gol muy cercano a uno. Entonces, totalmente merecido ese llamado y que ojalá sume minutos. Y de todos modos, si no ponen a jugar a Borja, pues tenemos a John Córdoba, que contra Romagna creo que marcó un doblete, ¿cierto? Y hizo una gran actuación. Y está John Haller Durán, que no se cansa de marcar goles en el Aston Villa. O sea, tenemos delanteros ahí tres que están perfectamente por encima de Santos Borré. Así que, que Borré sea titular ya sería muy extraño. La principal ausencia es Mateo Casierra, que viene de marcar goles de póker en el Zenique de la Liga Rusa. Y yo lo hubiese llevado por encima de Borré. Pero bueno, digamos que en cuanto a delanteros, estamos bien también. Para concluir, esta es una de las convocatorias típicas que nos ha dado Néstor Lorenzo, ¿no? O sea, convocatorias con algunas sorpresas jugadores que habíamos perdido desde hace rato. Como por ejemplo, el llamado de Miguel Borja, totalmente merecido y que esperábamos desde hace mucho tiempo. También algunos jugadores que ya vienen con su proceso, que no los suelta. La convocatoria de Borré y Mateo Uribe hoy en día es totalmente insostenible. Y también algunas sorpresas, como por ejemplo, el llamado insólito y naudito de Sebastián Gómez. O sea, son convocatorias que tienen de todo. O sea, te pueden hacer enojar y también te pueden alegrar en algunos aspectos. Tenemos buen recambio en algunas posiciones, pero también tenemos pésimas variantes en otras. Por ejemplo, los laterales a mí personalmente me preocupan mucho. Los centrales también un poquito. Pero es que también depende de qué coloque Néstor Lorenzo como titular. Porque nosotros jugamos a ser técnico y dijimos, no, bueno, la dupla de centrales va a ser Cuesta-Ducumí y ya. Pero viene Néstor Lorenzo y coloca a Mina y a Davinson Sánchez. Y ahí sí, estamos jodidos. Entonces, a fin de cuentas, confiamos en que Néstor Lorenzo nos va a traer el título de la Copa América. Así sea con esta convocatoria. Y de igual manera, recuerden que esta es una prelista. Hay 28 jugadores. De esos 28, van a salir 2 para terminar con la lista final de 26. Aunque yo les digo una cosa. Para mí, hay por lo menos 5 jugadores que deberían salir. O sea, deberían salir como unos 5. Y que Lorenzo se quede con 23 apenas. Bueno muchachos, este fue mi análisis, mi humilde análisis de la convocatoria, la pre-convocatoria de Colombia a la Copa América 2024. Espero que les haya gustado este video. Díganme, ¿qué opinan de esta convocatoria? ¿Creen que Colombia puede ganar la Copa América con estos jugadores? ¿Cuáles son los dos que a ustedes sacarían? Y alguno que de pronto, pues, ustedes reemplazarían, ¿no? No faltó este jugador. Este está de sobra. Y ya sin más nada que decir, yo soy Jesús28 y nos vemos en una próxima ocasión.